Todas las personas que aparecen en este programa involucradas en algún acto delictivo son inocentes hasta que se pronuncie un tribunal de justicia. Por motivos de seguridad y de respeto a su intimidad, algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que aparecen en este programa prefieren permanecer en el anonimato. La Guardia Civil localiza en el interior de un camión procedente de Marruecos hachís oculto en los ejes de las ruedas. Una patrullera aborda en alta mar un pesquero cargado con 12 toneladas de hachís. Los TEDAX, la unidad de artificieros de la Guardia Civil, velan por la seguridad del puerto de Algeciras. El patrullero Jerifal T1, destinado a la lucha contra el narcotráfico, pertenece a la flota del servicio de vigilancia aduanera y ha participado en importantes operaciones para detectar cargamentos de droga tanto en el Atlántico como en la desembocadura del Guadalquivir. Estamos saliendo ahora mismo del puerto de Cádiz. Esta embarcación es la embarcación más grande que tenemos, unos 35 metros del Lora. Se llama la Jerifal T1. Nosotros somos normalmente nueve de tripulación. Van jefe de embarcación, subjefe, jefe de máquina, subjefe de máquina y después cinco agentes marítimos. En la zona donde estamos en realidad vigilancia aduanera se dedica a todo lo que es el contrabando. Lo que pasa es que en la zona donde estamos, y al estar tan cerca a Marruecos, básicamente nuestro cometido se circunscribe a lo que es el tema de droga. Una de las actuaciones más importantes en las que el Jerifal T1 ha participado este año fue la denominada Operación Canelas, donde en una acción conjunta con agentes de la Policía Nacional se interceptó en aguas del Atlántico un pesquero nodriza que transportaba 12 toneladas de hachís. Habían pasado una posición relativa de donde podía estar ese barco nodriza y cuando estábamos aproximadamente a unas cinco millas detectamos en el radar un eco pequeño, como de un pesquero, no era un mercante, y además era el único barco que había en la zona. La interceptación del buque se realizó en condiciones meteorológicas muy adversas, con olas de hasta cinco metros y fuertes vientos que dificultaban de forma extrema la operación. Con solo echar un vistazo a la cubierta del barco se podían ver los fardos de hachís allí colocados. Fue acercándonos y ver que el barco estaba totalmente cargado, porque se veía que el pesquero iba haciendo el caballito, estaba totalmente empopado, y es que la mayoría de la droga estaba activada en popa. Nos abarloamos sin pegarnos nuestros bandazos y la tripulación de presa se la jugó porque tuvo que saltar en unas condiciones de mar que eran peligrosas. Como cualquier operación a la que normalmente vamos, pues cierta tensión porque nunca sabes lo que te puedes encontrar. Siempre hay imprevistos que pueden escapar a tu control. Uno intenta mantener la calma dentro de las posibilidades y con tranquilidad y sabiendo cuál es tu trabajo y haciéndolo correctamente no tiene que haber ningún problema. Lógico que siempre hay algo de miedo y de tensión y es bueno por una parte porque te hace estar alerta y atento a que no surja nada peligroso. Tienes que controlarlo para que no te pase lo contrario, que quedes inmovilizado, quedes sin saber cómo reaccionar ante una situación de peligro. Te mostraron una valentía excelente. Cuando vas en camino, pues siempre vas con la adrenalina a tope porque no sabes lo que te vas a encontrar. De inmediato, los agentes de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera procedieron a la detención de los 13 tripulantes, todos de nacionalidad marroquí, que no ofrecieron ningún tipo de resistencia. La tripulación del pesquero, en principio, no supuso mayor peligro. No actuaron con violencia. Sorprendidos, como muchas veces, cuando nos ven a aparecer y no nos esperan. En este caso no ocurrió nada, nos ayudaron en la maniobra de abordaje, pero lo mismo te encuentras con que te sacan dos tíos y te empiezan a disparar. La cosa se está poniendo muy cruda. La droga rápidamente la encontramos. De hecho, yo en el momento que fui a la sala de máquinas, estaba allí apilada en los pasillos de paso para la sala de máquinas y después el resto pues estaba distribuido en la zona de popa, o sea que la droga estaba fácilmente localizable. Tras la detención de los tripulantes y la incautación de la mercancía, los agentes trasladaron el pesquero hasta el puerto de Cádiz. Una labor también difícil debido a las limitaciones de la embarcación capturada. En esta ocasión era una operación que era bastante lejos, a muchas millas de distancia. No podíamos tampoco navegar a más velocidad porque la embarcación no lo permitía, el pesquero en este caso no lo permitía. Al haber sido tan lejos la aprehensión, el pesquero no podía andar más de siete nudos. Y eso supone, para que la gente de tierra lo entienda, es como ir de Cádiz a Córdoba a 14 kilómetros por hora. O sea, te damos 20 horas en volver. La operación Canela se saldó con la incautación en alta mar de 12 toneladas de hachís, una cantidad muy importante que sirve para demostrar que España se ha convertido en un muro de contención contra el narcotráfico, al requisarse en nuestro país casi el 70% del hachís procedente de Marruecos. La cantidad es una cantidad considerable, que yo recuerdo, al menos es la mayor en la que yo he participado y creo que es una de las mayores que se hayan hecho por esta zona últimamente. Aquí estamos hablando de 12.000 kilos, o sea, 12 toneladas, que entonces es lo que se llama un barco nodriza, que es el que está esperando en una posición muy lejana para transbordar. En principio lo que pudimos más o menos sacar en claro es que pensaba transbordar a un pesquero español para meterlo por aquí, por la costa sur de Cádiz. Las numerosas operaciones que se vienen realizando contra el narcotráfico en los últimos tiempos en esta zona del Estrecho ponen de manifiesto el enorme trabajo y sacrificio que desempeñan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Es un trabajo sacrificado, pero satisfactorio cuando participas y intervienes en operaciones como esta. Es un orgullo el saber que sale bien, que tu trabajo sirve y te sientes muy satisfecho. Cuando ves la cantidad de droga que llega, que la operación ha salido bastante limpia y demás, pues la alegría es inmensa, sobre todo por el trabajo desarrollado y porque hemos quitado esas 12 toneladas del mercado negro español. En 2017 se destruyeron un total de 477 toneladas de droga, marcando un récord histórico de incautaciones en nuestro país. En la verja de Gibraltar, la agencia tributaria se encarga de controlar la cantidad de dinero que cruza diariamente la frontera. La salida y la entrada en territorio nacional de medios de pago a partir de 10.000 o más euros o su contravalor en divisas supone la obligación formal de declara. Con objeto de prevenir el blanqueo de capitales, la ley marca que una persona que pretenda entrar o salir por nuestra frontera con 10.000 euros o más, está obligada a contar con la autorización pertinente. Parece que es una persona que pasa habitualmente y lleva medios de pago, lleva monedas. Jesús, ¿puedes pasar por favor? En esta zona del campo de Gibraltar, la agencia tributaria sabe que hay personas que conocen esta limitación, pero que tratan de sortearla cruzando constantemente la frontera con cantidades que no llegan a la cifra máxima permitida. ¿Sabes un poco la situación en la que es? Vienes de Gibraltar, ahora venías en bicicleta y en tu riñonera o mochila llevas una cantidad de dinero, ¿sabes la cantidad exacta? Unos 1.000 euros. ¿Pero no sabes la cantidad exacta? No, la verdad que no. Bien. Ya sabes que hemos hablado alguna vez que no es lo habitual, ¿no sabes? En este caso no se está produciendo ninguna irregularidad, ya que la persona en cuestión ha accedido voluntariamente a declarar el dinero que lleva consigo. Sin embargo, en la aduana ya es un viejo conocido y deciden llevar a cabo las diligencias informativas oportunas. A la gente la conoces de mucho tiempo, claro, entonces ya nos permitimos ese trato más coloquial, el tutearte y un poco la historia la conoces. Es lo que te va a venir a contar, ¿no? Pequeño matiz puede ser, pero la gente aquí te conoce. Yo soy un servidor público, yo estoy parada de ayudarle a cumplir con sus obligaciones. Cuando se equivoca o cuando tal, pues estoy para también hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces es lo que toca, pero por supuesto con el máximo respeto a todo el mundo, eso siempre. Vamos a proceder, ¿no? Vamos a contar. Vamos con los de 50. Con el objetivo de prevenir la ocultación fiscal en estas salidas de dinero, en 2007 entró en vigor un reglamento del Parlamento Europeo que obligaba a todos los países miembros de la Unión Europea a establecer un control en las aduanas. Total, llevas 1.080, ¿correcto? ¿Y esto es todo tuyo esta vez? Todo mío, ¿de quién va a ser algo? Otras veces has comentado que era de una pensión. De la ayuda, ¿eh? Es carcelaria, para que no me lo gasto todo y voy dejando un poquito, un poquito, para no le falte de como a los niños. En la aduana conocen el caso de esta persona y saben que sus únicos ingresos legales proceden de una pensión. Por eso les resulta raro que con frecuencia venga de Gibraltar portando cantidades de dinero que aunque no sean grandes sumas, levantan sospechas. Llevo dinero en lo alto, le doy una ayuda y lo estoy declarando. Me ha dicho el guardia que llevo y le ha dicho la cantidad más o menos de dinero que llevaba. En la casa no lo puedo dejar, no me fijo de nadie. El dinero en principio no es motivo de intervención, se lo queda el señor porque no ha llegado a 10.000 o más, o bien por interés policial o por interés aduanero. Este señor portaba una cantidad de dinero que sin llegar a los 10.000 euros, sí que puede ser interesante hacer una diligencia informativa para que se conozcan los órganos oportunos. Ese movimiento que hace con frecuencia una persona que en principio solo tiene una pensión, etcétera. Creemos que puede dedicarse a otras actividades en la verdad. Es importante resaltar que en toda la Unión Europea rige desde hace tiempo la libre circulación de capitales. Eso quiere decir que una persona puede mover su dinero a cualquier país de la Unión sin suponer un delito. Cosa distinta es que debamos comunicar a partir de determinados importes dichos movimientos. Entonces el agente te solicitó el documento de identidad y te preguntaba si llevaba dinero, ¿no? Sí. Manifestó que sí, pero que no sabía la cantidad exacta. Sí. Si alguien intenta entrar o salir del país superando la cantidad total de 10.000 euros sin haberlo declarado, las autoridades podrían retener el dinero e investigar su procedencia. Que tengas un buen día. Buen día. Bueno, hasta luego. No, no nos vemos pronto. Bueno, cuando tú quieras ya sabes dónde estoy. Pero no, pero no. Yo sabes dónde estoy. Pero ahí no. Hasta luego. Bueno. El ha venido, hemos contado el dinero, como habéis podido ver. Él está conforme, hemos hecho una diligencia, él se lleva su copia de lo que ha ocurrido y bueno, ya lo tramitamos a nuestros superiores. En casos como este, la agencia tributaria toma nota, a título informativo, de estos movimientos sospechosos de dinero. En los últimos cinco años, la persecución de delitos relacionados con el lavado de dinero ha aumentado en un 55%. Por eso, la clave de la prevención está en controlar y regularizar, en sacar a la luz aquellas actividades que se mueven en los umbrales de la ley y en fortalecer a los institutos de control y supervisión. Para ello, el servicio de vigilancia aduanera activa cada año operaciones especiales como Aníbal. La operación Aníbal se lleva a cabo en el puerto de Algeciras, en España, y se encuadra dentro de la Organización Mundial de Aduanas. Participamos diez países, cinco de la zona del Magreb y cinco de la zona europea. Entonces, lo que controlamos es, fundamentalmente, el movimiento de dinero de unos países a otros. La operativa es muy fácil, se lleva a cabo tanto en viajeros que vienen a pie, como en viajeros que vienen los barcos de tángel dentro de los vehículos. Se inspecciona al viajero, se inspeccionan los vehículos y se busca, sobre todo, dinero que venga sin declarar. A partir de diez mil euros hay que declarar todo el movimiento de dinero, de entrada y de salida. Lo que hay que hacer es una declaración en un modelo S1 en la oficina de la aduana. Al salir de España, lo mismo, hay que declararlo igual. Incluso dentro del territorio nacional, cuando se quiere mover más de diez mil euros en efectivo, hay que declararlo. Una vez que se encuentran más de diez mil euros sin declarar, lo que se hace es que se interviene todo el dinero, al individuo se le dejan mil euros en concepto de mínimo de subsistencia y el resto se deposita en el Banco de España, a la espera de que la autoridad competente le imponga la sanción que corresponda, le devuelva o no le devuelva el dinero. Eso ya lo decide en el Banco de España. A través de una aplicación queda registrada la actividad que notifique el agente e inmediatamente se comunica al resto de países participantes. En los diez países que estamos dentro de la operación nos vamos informando a través de una plataforma segura y encriptada por internet, nos vamos informando de cada movimiento de dinero que entra o sale. Por ejemplo, si llega un individuo a España que viene de Marruecos con destino a Francia con 25 mil euros, nosotros inmediatamente comunicamos a Francia que ese señor va para allá. Y Francia ya se encarga de la investigación posterior. Esta lucha contra el blanqueo de capitales se afronta hoy tanto a nivel nacional como internacional, ya que tiene enormes consecuencias sobre la economía y, por tanto, repercute muy negativamente en la sociedad. En el puesto fronterizo del puerto de Algeciras, todos los vehículos que viajan en los ferries procedentes de Ceuta y Marruecos son sometidos al control de la... Son inspeccionados para ver si llevan algún tipo de sustancia prohibida en su interior o se esconden algún inmigrante que quiera entrar de forma ilegal en la península. Los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado tienen ya mucha experiencia en estos casos y conocen los escondites que suelen utilizar los contrabandistas, aunque en este caso parece que el conductor no se había esforzado mucho en disimular dónde tenía el tabaco. Varios cartones aparecen en la guantera. Por la frontera solo se permite pasar un cartón por persona. Al llevar más de uno y oculto en el interior de la furgoneta, esta persona está haciendo contrabando. Los agentes tienen que seguir con la inspección exhaustiva del contenido del vehículo. Deben cerciorarse de que no hay más tabaco escondido. Finalmente, en una de las mochilas aparecen más cartones que serán incautados y se procederá a volver a abrir diligencias contra el conductor por una nueva infracción de contrabando de tabaco. Pero en este caso, el perro llama la atención sobre un camión que levanta sospechas. Este camión en concreto ha llegado en un ferry procedente de Tánger, a las nueve de la noche. Lleva 24 toneladas de tomate y su destino es Perpiñán. En este caso contábamos con el apoyo del CAM especialista detector de droga y se ha interesado muy mucho por los bajos del camión. En una parte de difícil acceso, como son los ejes de la rueda, en la que la experiencia que tenemos nos indica que muchas veces transportan la droga en el espacio hueco de cada eje de la rueda. El animal está marcando con determinación los bajos del vehículo. Será necesario que uno de los agentes se desplace hasta la zona para comprobar sobre el terreno si ha habido algún tipo de manipulación en los elementos mecánicos del camión. Parece que uno de los ejes de las ruedas ha sido modificado fabricando un pequeño compartimento. Parece obvio que algo oculta en su interior. Tratamos de buscar la ventana, la ventanita que viene preparada al efecto, con tornillos, con un tipo de simulación, en este caso grasa por encima, o algún tornillo que no está en su sitio o que te demuestre que ha sido manipulado. Los agentes intentan abrir una pequeña puertecita por donde se ha podido insertar la droga. El acceso al compartimento está bastante disimulado y le han colocado grasa, pimienta, colonia y demás sustancias para intentar despistar el olfato del perro. Pero esta vez no lo han conseguido. Tras unos minutos de forcejeo, los agentes localizan la mercancía escondida. Son varios paquetes pequeños. Tendrán que realizar un primer análisis, pero todo indica que se trata de hachís. En este caso hemos dado rápidamente, o ellos han localizado la ventanita por donde se ha introducido el hachís y por ahí mismo están sacando las pacotas. He visto que son aproximadamente 200 gramos. Puede llevar 20 en cada eje. Y a través de lo que denominamos un chorizo, una cuerda, desde la primera hasta la última, facilita un poquito la extracción. Y comprobar que tenía algún tipo de sustancia, en este caso, hachís, resina de hachís. En el puerto de Algeciras, la Guardia Civil ha detectado un camión procedente de Marruecos que esconde decenas de paquetes de hachís ocultos en los ejes de las ruedas. Vamos colocando por aquí. El camión venía en ferry desde Tánger, había sido cargado de tomates en Casa Blanca y su destino era Perpiñán, Francia, con parada en Barcelona. Del interior del eje no paran de salir más y más paquetes de hachís. Estos dobles fondos, bien ocultos dentro de los ejes de las ruedas de los camiones, son el novedoso escondite que utilizan las organizaciones de narcotraficantes para trasladar a hijos de hachís desde Marruecos a la península. La droga, una vez en territorio español, suele ocultarse en naves industriales de la zona a la espera de darle salida con destino a mercados internacionales, donde el material cotiza más alto. Tras un arduo trabajo desarrollado en difíciles condiciones, los guardias civiles consiguen vaciar por completo el falso compartimento del primer eje. Aún queda por delante mucho trabajo que realizar en los otros dos ejes del camión. Vamos a mirar, tú sí puedes mirar, pero yo a donde llego no toco más, ¿eh? No, no, ¿por qué? No, no. ¿Esto está afuera, Javi? Sí. Ahí no hay más. No hay más, ¿no? Ya sí está la puerta. ¿Ya está? ¿Este lo damos listo? Sí. Por parirlo ahora un poquito, descansar, y ahora volvemos a entrar, porque si no te vas a reventar, si no te vengas, paredes. Venga, te sale, te descansa, que no tenemos esto. Allí confiesa que efectivamente transportaba la droga. De momento quedará detenido por un delito contra la salud pública. Con su confesión facilita la labor de los agentes y pretende obtener algún tipo de ventaja cuando se ha puesto a disposición judicial, ya que, según asegura, carece de antecedentes penales. Los agentes proceden al pesaje de los primeros paquetes que han extraído del camión. La droga estaba colocada en el interior del eje y atada de una forma muy peculiar. ¿Ves cómo viene metido el chorizo? ¿Vale? De manera que el último lleva, entonces tiras a la cubrecita que te queda fuera cuando abres la ventanita y sale todo lo que es un chorizo, ¿no? Las paquetes, las paquetas, pues tendrán 300 gramos como mucho. Tras un corto periodo de descanso, los agentes se ponen manos a la obra con el segundo eje. No paran de extraer el hachís de los bajos del vehículo. Los agentes han localizado droga escondida en los dos ejes del camión y de cada uno de ellos han sacado alrededor de 11 kilos. Llega el turno del último eje. Los agentes tratan de aflojar los tornillos, pero no lo logra. Parece que no hay forma de abrirlo con las herramientas que están utilizando. Los tornillos están tan fuertes que tendrán que hacer uso de otro tipo de maquinaria. Los agentes sospechan que puede haber más droga oculta en otras partes del camión y lo analizarán a través del escáner. La evolución de la amenaza terrorista en las últimas décadas obligó a las fuerzas de seguridad a dar una respuesta organizada a estos ataques. En concreto, la Guardia Civil puso en marcha hace años una unidad especializada en detectar, neutralizar y desactivar artefactos explosivos, incendiarios, radiactivos, biológicos y químicos. Son los denominados TEDAX. Somos miembros de los TEDAX de la Guardia Civil, o sea, la unidad de desactivación de artefactos explosivos de la Guardia Civil, de la Comandancia de Algeciras. Y entre nuestras labores principales son reconocimientos preventivos a unidades o estamentos o lugares como este tan importante, que es el puerto de Algeciras, que es frontera de Europa con África. Con África, donde se pueden dar casos de cruces de terrorismo islámico, de sustancia explosiva, y realizamos un control tanto de la seguridad en los pasajeros como en las instalaciones del puerto. Solemos estar acompañados bien de medios técnicos como cámaras y visores para poder ver, y así también como un guía acompañado de su CAN, detector de explosivos. En el puerto de Algeciras, los TEDAX realizan controles aleatorios, tanto de paisano como en este caso portando distintivos en sus vestimentas. Su prioridad son las zonas más transitadas. Los reconocimientos preventivos que hacemos son aleatorios, para evitar que siempre no nos cojan a la hora que lo hacemos, para evitar siempre que darle la menos pista y la menos facilidad a los malos de nuestro trabajo. El alto coste humano de este trabajo en el pasado hace que los actuales desactivadores de explosivos de la Guardia Civil aprovechen una técnica en continuo avance que consigue que su labor sea, dentro de lo que cabe, más segura. Pues esto es un visor buenísimo. O sea, una cámara conectada a un monitor que tiene visión infrarroja, ¿de acuerdo? Esto es para ver la altura, los falsos techos, para ver debajo de los vehículos. Esto nos facilita muchísimo la labor, donde nos costaría mucho trabajo llegar. Por ejemplo, los falsos techos siempre son sitios donde se pueden colocar algún artefacto explosivo, tanto para poder verlo con facilidad como para nuestra propia seguridad. Para llevar a cabo su trabajo con mayor eficacia, los TEDAX recurren a la ayuda de las unidades caninas de la Guardia Civil. Los perros, con su olfato, son capaces de detectar hasta ocho sustancias explosivas diferentes que pasarían inadvertidas para el olfato humano. Comenzamos reconocimiento preventivo del perro canino, se llama Jumpi. Este es el parking público del puerto de Algeciras. Entonces aquí hay mucho tráfico de vehículos, ¿de acuerdo? Que bien que vienen a comprar los billetes para embarcar, ¿vale? O bien que vienen a estar aquí a un tiempo ayer. Entonces, vamos acompañado con el perro, ¿de acuerdo? Acompañado por el guía que es el que lo lleva. Entonces, el perro no deja ser una herramienta propia de lo que es el TEDA. Lo que pasa es que está manejado por el compañero guía. Para una mayor efectividad, es importante que el perro no identifique esta actividad como un trabajo o una obligación, sino como un juego. El animal en todo momento lo que busca es una recompensa en forma de juguete. Porque es lo que va buscando el juego. Entonces, lo activamos con una práctica, da positivo, el compañero lo premia y se lo vuelve a quitar y lleva al perro activado. Es hora de revisar las otras zonas del puerto a las que los TEDAX dan prioridad en sus controles rutinarios. Para evitar ser vigilados, los TEDAX no mantienen una regularidad en sus controles. Para incrementar la seguridad del puerto, estos profesionales llevan a cabo su trabajo modificando sus rutinas. Se suele hacer un reconocimiento preventivo sobre los vehículos, de acuerdo, bien tanto con el CAMP como el compañero te da con la cámara, en busca de que si cualquier vehículo puede llevar algún artefacto explosivo o simplemente sustancias explosivas que también puede darse. Hoy en día, los TEDAX españoles son de los equipos de artificieros de mayor prestigio internacional. En la actualidad, la principal amenaza a la que tienen que hacer frente es el terrorismo yihadista, extremadamente tecnificado y muy impredecible. Nos encontramos en la zona de embarque de vehículos con destino a Ceuta, de acuerdo, del ferry de Ceuta, Algeciras-Ceuta. Una peculiaridad que tienen los perros de explosivos, deben de tener, es que tienen que trabajar a distancia. ¿Por qué? Porque la distancia es seguridad para el guía. Entonces, al ser un reconocimiento preventivo, el guía va, ve como son pocos coches, que es lo que te indique antes, ve, él puede señalarle el vehículo, ve, como va a ser ahora, ve, ve, le está señalando el vehículo al perro, ve, seguramente le señala el maletero, porque ahí sí puede intensificar el trabajo del perro. Otra de las zonas importantes, los objetivos importantes, y que son de fácil acceso, son las zonas comunes, o sea, los baños, de acuerdo, entonces los baños, siempre es primordial mirarlos, ve. Con la cámara, pues, no hacía falta mirar debajo, ya con la cámara no miraba el hueco. Esto es la estación marítima, o sea, donde vienen los pasajeros de Ceuta, vale, a embarcar. Previamente han pasado y han adquirido los billetes, de acuerdo, y ahora tenemos aquí dos zonas, bien, que es el preembarque de Tánger y el preembarque de Ceuta, de acuerdo, aquí nuestro objetivo principal, lo que hemos visto, mirar zonas de libre acceso, como son los servicios, y las papeleras, y así también se le mira a algún que otro equipaje que estén los ciudadanos esperando, causando, evidentemente, las menos molestias posibles. Sabemos si en un momento dado se han cambiado las papeleras de sitio, de lugar, los extintores estamos muy pendientes a ello, si se han modificado, si se han revisado, quién las ha revisado, por ejemplo, el sistema contra incendio de mangueras, si se han sido abiertos, no han sido abiertos, de acuerdo, y el perro que hay, por ejemplo, el compañero, si os fijáis, lo lleva atado, lo lleva atado porque así efecte, primero, un mayor control sobre él, sobre los posibles objetivos, y al haber un paso de tantísimas personas, de acuerdo, así lo lleva más controlado. Porque no debemos olvidar que un perro de explosivo debe trabajar en una incidencia, cuando la incidencia sea cortado, sea coordenado, y no hay nadie, no molestan. Entonces, en un lugar como este, que al haber tanto paso de persona, pues lo suele llevar atado, o también lo puede llevar suelto, ¿no?, pero suele llevar atado para señalarle los puntos que quieren controlar. Y ya digo que solemos controlar, estamos muy pendientes a la hora de cambio de papeler y demás. Ahora vamos a realizar una práctica para reactivar al perro. Para que el perro, el animal, no caiga un poco en el, por así decirlo, en el aburrimiento buscando, se le pone una práctica, se le premia, en el mar se suba arriba, por así decirlo, y volvemos al trabajo. La práctica consiste en esconder una pequeña muestra de explosivos, no hace falta mucho, evidentemente, y el animal se tiene que encargar de hacer un reconocimiento y encontrarla. La forma del perro este es, evidentemente, él la huele sin tocar, se sienta, ¿vale?, sin tocarla, y una vez donde se ha sentado, ahí le está indicando el guía, que ahí se encuentra el posible explosivo, artefacto explosivo que esté buscando. Pero en ningún momento, evidentemente, por medio de seguridad, el perro debe tocar el objeto. El agente, primero, tendrá que empezar estimulando al animal con una rutina de partida, que consiste en acariciarle el pecho y motivarle con la voz para que se sitúe inmediatamente en un modo de búsqueda. ¡Múntalo! A diferencia de los perros especializados en la detección de droga, aquí no rascan cuando localizan su objetivo, simplemente se sientan y se quedan quietos. Resultaría enormemente peligroso que al encontrar el explosivo, el animal llamara la atención de los agentes rascando. Venga, ¿cómo meter la trufa? Ahora, ahora, ahora... Ahora sí. Y ya está premiado. Los ingredientes explosivos han ido evolucionando de la tradicional pólvora, apenas presentes en los artefactos usados por los terroristas hoy día. Hasta sustancias químicas que el olfato humano no detecta, pero que afortunadamente el perro es capaz de descubrir. Esto lleva explosivos pentritas, de acuerdo, un explosivo muy potente y esto es lo que ha enganchado el perro. Bueno, pues en esto ya hemos acabado lo que sería el reconocimiento preventivo de lo que es el puerto de Algeciras, de la infraestructura que podemos públicamente enseñar. Se hace un reconocimiento exhaustivo de todas estas instalaciones, ¿sabes? Por parte nuestra y por parte del compañero guía con su perro fielmente adiestrado. Para los TEDx la motivación es fundamental en una profesión tan arriesgada que te conviertes en la última barrera entre la catástrofe y la tranquilidad. La Guardia Civil ha conseguido extraer más de 20 kilos de hachís del interior de dos de los ejes de las ruedas de este camión y están teniendo problemas para acceder al tercero. Antes de intentar una alternativa para sacar el hachís, se procede a inspeccionar el vehículo a través del escáner para comprobar si contiene droga en otras partes. El análisis del escáner nos muestra la carga de tomates que hay en su interior. Los agentes buscan algo que les resulte sospechoso, algunas formas extrañas o colocadas de un modo diferente que puedan dar lugar a creer que hay más hachís escondido. En principio parece que no hay nada que haga saltar las alarmas de la Guardia Civil. Ahora queda proceder a la apertura del tercer eje para extraer la droga que aún permanece oculta. El conductor del camión ha confesado y está detenido acusado de un delito contra la salud pública. Asegura que no tiene antecedentes penales, pero en cualquier caso, la cantidad de droga incautada parece que no le librará de una pena de prisión. Los agentes continúan intentando abrir los tornillos que mantienen cerrado el compartimento donde está escondida la mercancía, pero ni aun haciendo uso de la pistola hidráulica lo consiguen. Tendrán que utilizar otros medios. Pues vamos a intentarlo. Los miembros de la Guardia Civil van a hacer un último intento para llegar al tercer eje del camión. Recurren a abrirlo con una radial. De no ser posible tampoco así, habría que elevar el camión y sacar las ruedas, lo que alargaría mucho el proceso. Parece que tras varios intentos fallidos, en esta ocasión los agentes consiguen abrir el tercer eje. Con la radial ha sido posible sacar toda la droga que quedaba. 10 kilos más que se suman a los más de 20 extraídos anteriormente de los otros dos ejes. Yo lo cuento aquí y ya no hace falta. Uno, dos, diecisiete y dieciocho. Estas son más grandes. Este camión procede de Agadir y su destino es Perpiñán. Suponemos que con alguna escala en territorio nacional para... Eso ya lo hablaremos con el conductor y lo concretaremos para continuar un poquito el tema de qué lugar de España, antes de abandonar el territorio nacional nuevamente, se proceda a la extracción de la droga. Se traslaba al detenido hasta el almacén para realizar en su presencia el pesaje definitivo de todo el hachís incautado. Esto es lo que llevamos, amigo. Dos ejes, dos, tres, ¿vale? Cada saco un eje. ¿Tú lo sabías? Treinta y ocho kilos. Con setecientos grados. Perdón, treinta kilos. Pues ya con esto te vas a dormir. Vamos al calabozo. Ya estás de acuerdo con esto, ¿no? No hay más, ¿no? Hay más ejes. No tenemos que... Y la marca, la mercancía. Ya la droga, dais por hecho que se guarda buen recaudo. Pero ya nos enseñamos dónde. Bueno, pues nos vamos a llevar a los calabozos, que pase la noche y mañana ya lo pondremos a disposición judicial. Posteriormente, el hombre es conducido hasta las dependencias de la Guardia Civil en el puerto de Algeciras, donde se le identifica y se le informa de sus derechos antes de tomarle declaración. Al detenido se le asigna un abogado de oficio que, debido a la hora que es, no llegará hasta la mañana siguiente. Ahora pasará la noche en los calabozos hasta que por la mañana sea trasladado a la comisaría. Antes de pasar a los calabozos, se le retiran sus pertenencias y la documentación y se le registra en un libro de custodia de delitos. Ha quedado detenido por un delito, como autor un delito contra la salud pública, se procede a su lectura de derechos, se pone en conocimiento el colegio de abogados, le vamos a tener hasta que manifieste, nos cuente un poquito, aunque ya ha manifestado cositas que nos interesan. Y cuando venga su abogado, pues le volveremos a realizar lectura de derechos y le tomaremos manifestación si él lo cree conveniente. Si no, pues declarar ante su señoría mañana por la mañana, cuando después de pasar la noche en los calabozos de la unidad, pues se ponga a disposición judicial. ¿Tienes algún tipo de enfermedad? ¿Estás malo, enfermo, necesitas medicación? Sí, no, tú estás bien, ¿no? Ah, tienes ahí algo. Bueno, ahora lo tienes en cuenta que tiene alguna pastilla para el estómago. Vale. Y te vamos a meter en un calabozo donde vas a pasar la noche. Mañana por la mañana te llevaremos ante el juez. ¿De acuerdo? Si quieres algo, no se lisa, ¿vale? Hay un tibetito, y es un tibet, y me llama. ¿Tengo acuerdo? Gracias. Hay que tener en cuenta varios factores. Este señor si tiene antecedentes penales por el mismo ilícito o si es la primera vez la cantidad de jachí o de resina de jachí que transporta dentro de la cantidad, el grado de pureza que puede llevar una vez se analice en el laboratorio de sanidad exterior donde queda depositada, pero supongo que la pena oscilará entre tres, cuatro años. Bueno, enhorabuena por el trabajo físico añadido y no recompensado, pero bueno, lo tendremos en cuenta. Seguiremos en la brecha. Las mafias dedicadas al narcotráfico se esfuerzan cada vez más por introducir la droga en nuestro país por los medios más sofisticados e inverosímiles. El año pasado, en 2017, lo que es aquí en el paso fronterizo de la aduana de Algeciras, entre menudeo y, bueno, algunas cantidades notorias, casi mil kilos de jachís. La labor de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contrarrestan estas acciones delictivas que ponen en peligro la frontera Europa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.